Bueno, dos personalidades importantes del béisbol puertorriqueño conversaron para el noticiero. Meriano están en Margarita acompañando al conjunto de Mayagüez. Su manager, Carlos Baerga, y la leyenda de la receptoría, Iván Poch Rodríguez. Mira, de verdad que súper contento de poder llevar a los indios de Mayagüez al campeonato número 18. El equipo de más campeonato ganado en Puerto Rico. De verdad que fue un año espectacular. Tres equipos llegaron primer lugar empatados con el mismo récord en la temporada regular. Se tuvo que escoger los más que ganaran. Después en el round robin también se llegó a un juego. Casi todos los equipos pegados también. Y en la final, qué mejor que a seis juegos. Pero todos los partidos fueron emocionantes. Y el equipo de los indios de Mayagüez que estamos representando a Puerto Rico. Fueron los campeonatos. Un equipo bien balanceado. Un equipo con velocidad, poder. Un gran picheo. Yo creo que eso va a ser la clave de nosotros. El picheo de nosotros. Un picheo veterano que sabe lanzar. Y también en los relevistas cuando tú tienes a un monarquillo Rivera y a Tyler Heron. Yo creo que tiene gran oportunidad para ganar. Entonces, para mí, me siento muy contento de que ellos estén aquí. Que estén participando. Y eso es algo que al hacer el Caribe se puede poner más competitivo. Yo tuve la oportunidad de jugar en contra de ellos. En el club ya varias veces. Es un equipo, es un conjunto que juega la pelota como de Juan. Juega la pelota gracia, juega la pelota bien. Yo siempre, en cualquier tipo de evento, ellos tratan de ganar y hacer su mejor trabajo. Y yo creo que eso es lo que van a ver de este equipo de Cuba. Yo sé que ellos van a tener un equipo bastante preparado para venir a ganar. Porque a ellos siempre les gusta ese tipo de competencia. Venir y ganar en todas las series. Y yo creo que es algo que debemos prepararnos todos los equipos para enfrentarnos ahí. Bien, la leyenda.